El Segundo Sexo Simón de Beauvoir El Segundo Sexo 2 Parte Segunda Capítulo 2 Parte 4 Esperar puede ser una alegría. Para la que acecha al amado, sabiendo que la ama, la espera es una deslumbrante promesa. Pero, pasada la confiada embriaguez del amor que cambia la ausencia misma en presencia, los tormentos de la inquietud se mezclan con el vacío de la ausencia. El hombre puede que no vuelva nunca más. He conocido a una mujer que cada vez que se encontraba con su amante lo acogía con asombro. Creí que no volverías más. Le decía. Y él preguntaba por qué. Contestaba. Podrías no volver. Cuando te espero, siempre tengo la impresión de que no volveré a verte. Sobre todo, puede dejar de amarla. Puede amar a otra mujer. Porque la vehemencia con la que la mujer intenta ilusionarse diciéndose, me ama con locura, no puede amar a nadie sino a mí. No excluye el tormento de los celos. Es propio de la mala fe permitir afirmaciones apasionadas y contradictorias. Así, el loco que cree obstinadamente ser Napoleón no tiene empacho alguno en reconocer que también es peluquero. Raras veces consiente la mujer en preguntarse, ¿me ama verdaderamente? En cambio, cien veces se pregunta, ¿no amará a otra? No admite que el fervor del amante haya podido extinguirse poco a poco, ni que él conceda menos valor que ella al amor. Inmediatamente se inventa rivales. Considera el amor como un sentimiento libre y a la vez como un hechizo mágico, y estima que su hombre continúa amándola en su libertad, mientras está engatusado, cogido en la trampa por una aladina intrigante. El hombre capta a la mujer en tanto que asimilada a él en su inmanencia. Le cuesta trabajo imaginar que sea ella también otra cosa que se le escapa. Los celos, por lo general, no son en él más que una crisis pasajera. Como el amor mismo. Puede suceder que la crisis sea violenta y hasta homicida, pero es raro que la inquietud se instale duramente en él. Los celos aparecen en él, sobre todo como un derivado. Cuando sus asuntos marchan mal, cuando se siente importunado por la vida, entonces se dice encarnecido por su mujer. Como la mujer, por el contrario, ama al hombre en su disimilitud, en su trascendencia, se siente en peligro a cada instante. No hay mucha distancia entre la traición de la ausencia y la infidelidad. Tan pronto como se siente malamada, se vuelve celosa. Teniendo en cuenta sus exigencias, ese es siempre más o menos su caso. Sus reproches, sus agravios, cualesquiera que sean los pretextos, se traducen en escenas de celos. Así expresará ella la impaciencia y el tedio de la espera, el amargo sentimiento de su dependencia, el pesar de no tener más que una existencia mutilada. Es todo su destino el que está en juego en cada mirada que el hombre amado dirige a otra mujer, puesto que ha enajenado en él todo su ser. Así pues, se irrita si los ojos de su amante se vuelven un instante hacia una extraña. Si él le recuerda que ella acaba de contemplar largamente a un desconocido, la mujer responde con plena convicción. No es lo mismo. Y tiene razón. Un hombre contemplado por una mujer no recibe nada. El don solo comienza en el momento en el que la carne femenina se convierte en presa. En cambio, la mujer codiciada se metamorfosea inmediatamente en objeto deseable y deseado, y la enamorada desdeñada recae en la arcilla ordinaria. De modo que siempre está al acecho. ¿Qué hace él? ¿Qué mira? ¿Con quién habla? Lo que un deseo le ha dado, una sonrisa puede quitárselo. Un instante basta para precipitarla de la nacarada luz de la inmortalidad al crepúsculo cotidiano. Lo ha recibido todo del amor. Puede perderlo todo al perder ese amor. Imprecisos o definidos, sin fundamento o justificados, los celos son para la mujer una tortura enloquecedora, porque son una radical oposición al amor. Si la traición es cierta, hay que renunciar a hacer del amor una religión o renunciar a ese amor. Es un trastorno tan radical que se comprende que la enamorada, dudando y engañándose alternativamente, esté obsesionada por el deseo y el temor de descubrir la mortal verdad. A la vez arrogante y ansiosa, sucede a menudo que la mujer, siempre celosa, lo esté siempre en falso. Juliette Druet conoció las terribles angustias de la sospecha a propósito de todas las mujeres a las cuales se acercaba Víctor Hugo, y solo se olvidó temer a Leonid Biard, que fue su amante durante ocho años. En la incertidumbre, toda mujer es una rival, un peligro. El amor mata a la amistad por el hecho de que la enamorada se encierra en el universo del hombre amado. Los celos exasperan su soledad y, por consiguiente, hacen su dependencia aún más estrecha. No obstante, encuentra en ellos un recurso contra el tedio. Conservar un marido es un trabajo, conservar un amante es una especie de sacerdocio. La mujer que, perdida en una adoración feliz, descuida a su persona, empieza de nuevo a preocuparse de ella tan pronto como presiente una amenaza. El arreglo de su persona, los cuidados del hogar, las galas mundanas, se convierten en diversos momentos de un combate. La lucha es una actividad tonificante, en tanto que está, poco más o menos, segura de la victoria. La que lucha encuentra en ella un agudo placer, pero el angustiado temor a la derrota transforma en humillante servidumbre el don generosamente consentido. El hombre, para defenderse, ataca. Una mujer, aún orgullosa, se ve obligada a hacerse dulce y pasiva. Maniobras, prudencia, astucia, sonrisas, encanto y docilidad son sus mejores armas. Vuelvo a ver a aquella joven, a cuya puerta llamé un día de improvisto. La había dejado dos horas antes, mal maquillada, vestida con negligencia, la mirada apagada. Ahora le esperaba. Al verme, adoptó su expresión corriente, pero, durante un instante, tuve tiempo de verla, preparada para él, crispada por el temor y la hipocresía, presta a todos los sufrimientos tras su sonrisa jovial. Estaba cuidadosamente peinada. Un color insólito animaba sus mejillas y sus labios. Una blusa de encaje de blancura deslumbrante la disfrazaba. Vestidos de fiesta, armas de combate. Masajistas, maquilladores y estetas saben con qué trágica seriedad miran sus clientes cuidados que parecen fútiles. Hay que inventar para el amante nuevas seducciones. Hay que convertirse en esa mujer que él desea encontrar y poseer. Pero todo esfuerzo es vano. No logrará resucitar en ella la imagen de aquella otra que lo atrajo al principio. Que puede atraerlo en otra. Hay en el amante la misma exigencia doble e imposible que en el marido. Quiere a su amante absolutamente suya y, no obstante, extraña. La quiere exactamente conforme a su sueño y diferente de todo cuanto inventa su imaginación. Una respuesta a su espera y una sorpresa imprevista. Esta contradicción desgarra a la mujer y la condena al fracaso. Se esfuerza por modelarse de acuerdo con los deseos del amante. Multitud de mujeres que florecieron en los primeros tiempos de un amor que confirmaba su narcisismo, espantan luego con su servilismo maníaco, cuando se sienten menos amadas. Obsesionadas, empobrecidas, irritan al amante. Al darse ciegamente a él, la mujer pierde esa dimensión de libertad que la hacía fascinante al principio. Él busca en ella su reflejo, pero, si lo encuentra demasiado fielmente, se aburre. Una de las desgracias de la enamorada consiste en que su mismo amor la desfigura, la aniquila. Ya no es más que esa esclava, esa sirvienta, ese espejo demasiado dócil, ese eco demasiado fiel. Cuando lo advierte, su aflicción le quita aún más valor. En medio de las lágrimas, las escenas, las reivindicaciones, termina por perder todo atractivo. La clave de una existencia está en lo que hace. Para ser, ella se ha confiado a una conciencia extraña y ha renunciado a hacer nada. No sé más que amar. Escribe Julie del Espinaz. Solo es amor. Y cuando el amor es privado de su objeto, ya no es nada. A menudo comprende su error. Entonces trata de reafirmar su libertad, de reencontrar su disimilitud. Se vuelve coqueta. Deseada por otros hombres, interesa de nuevo al amante hastiado. Ese es el manoseado tema de muchas novelas. El alejamiento basta para devolverle su prestigio. Albertine parece insípida cuando está presente y es dócil. A distancia vuelve a ser misteriosa. Y Proust, celoso, la valora de nuevo. Pero tales maniobras son muy delicadas. Si el hombre ve a través de ellas, no hacen más que revelarle irrisoriamente la servidumbre de su esclava. E incluso su triunfo no está exento de peligros. Precisamente porque es suya, desdeña el amante a su querida. Pero le tiene apego precisamente porque es suya. ¿Es el desdén o el apego lo que arruinará la infidelidad? Pudiera ser que el hombre, despechado, se alejase de la que se muestra indiferente. La quiere libre, desde luego, pero la quiere entregada. Ella conoce ese riesgo que paraliza su coquetería. A una enamorada le resulta casi imposible hacer diestramente ese juego. Teme demasiado quedar cogida en su propia trampa. Y en la medida en que todavía reverencia a su amante, le repugna engañarlo. ¿Cómo seguiría siendo un dios a sus ojos? Si gana la partida, destruye a su ídolo. Si la pierde, se pierde a sí misma. No hay salvación. Una enamorada prudente. Dos palabras que concuerdan mal. Se esfuerza por convertir la pasión del amante en ternura, en amistad, en hábito. O bien trata de sujetarlo con vínculos sólidos. Un hijo, el matrimonio. Este deseo del matrimonio obsesiona a muchas parejas. Es el de la seguridad. La amante hábil se aprovecha de la generosidad del amor joven para lograr una seguridad en el porvenir. Pero cuando ella se entrega a tales especulaciones, ya no merece el nombre de enamorada. Porque ésta sueña locamente con captar para siempre la libertad del amante, pero no con aniquilarla. Por eso, salvo en el caso sumamente raro de que el libre compromiso se perpetúe durante toda una vida, el amor-religión conduce a la catástrofe. Con Mora, la señorita del espinaz, tuvo la oportunidad de ser la primera en cansarse. Se cansó porque encontró a Guybert, el cual, a su vez, no tardó en cansarse de ella. El amor de Madame de Gaulle y de Liszt murió en esa dialéctica implacable. El ardor, la vitalidad y la ambición que hacían de él un ser digno de ser amado te destinaba a otros amores. La religiosa portuguesa no podía por menos que ser abandonada. La llama que hacía a Danuncio tan cautivador tenía como contrapartida su infidelidad. Una ruptura puede marcar profundamente a un hombre, pero, en definitiva, tiene que llevar su propia vida. La mujer abandonada ya no es nada. Ya no tiene nada. Si se le pregunta cómo vivía usted antes, ni siquiera se acuerda. Aquel mundo que era suyo lo redujo a cenizas para adoptar una nueva patria, de la cual la han expulsado bruscamente. Ha renegado de todos los valores en los cuales creía. Ha destruido sus amistades. ¿Cómo iniciará una nueva vida? Si fuera del amado hay nada. Se refugia en delirios, como antes en el claustro. O, si es demasiado razonable, no le queda más que morir. Rápidamente, como la señorita del espinast, o a fuego lento, la agonía puede durar largo tiempo. Cuando, durante diez años, veinte años, una mujer se ha consagrado a un hombre en cuerpo y alma, cuando él se ha mantenido firmemente sobre el pedestal que ella le erigió, su abandono es una catástrofe fulminante. —¿Qué puedo hacer? —preguntaba aquella mujer de cuarenta años. —¿Qué puedo hacer si Jax ya no me ama? Se vestía, se peinaba y maquillaba con minuciosidad, pero su rostro endurecido ya deshecho, difícilmente podía despertar ya un nuevo amor. Ella misma, después de veinte años pasados a la sombra de un hombre, podía amar a otro. Cuando se tienen cuarenta años, quedan todavía muchos por vivir. Vuelvo a ver a aquella otra mujer que había conservado unos bellos ojos, unas nobles facciones, a pesar de que su rostro había quedado marcado por el sufrimiento, y que, sin percatarse siquiera de ello, dejaba correr las lágrimas por sus mejillas en público, ciega y sorda. Ahora el Dios le dice a otra las palabras inventadas para ella. Reina destronada, ya no sabe si en algún momento ha reinado sobre un verdadero reino. Si la mujer es todavía joven, tiene posibilidades de curar. Un nuevo amor la curará. A veces, se entregará con un poco más de reserva, comprendiendo que aquello que no es único no podría ser absoluto. Pero a menudo se quebrará con más violencia, aunque la primera vez, porque tendrá que recuperarse también de su derrota pasada. El fracaso del amor absoluto no es una prueba fecunda más que si la mujer es capaz de rehacerse. Separada de Abelardo, Eloisa no se convirtió en un despojo, porque, dirigiendo una abadía, se construyó una existencia autónoma. Las heroínas de Colette tienen demasiado orgullo y demasiados recursos para dejarse hundir por una decepción amorosa. René Meret se salva por el trabajo, y Cido decía a su hija que no se inquietase demasiado por su destino sentimental, porque sabía que Colette era algo más que una enamorada. Sin embargo, hay pocos crímenes que comporten peor castigo que esa falta generosa. Ponerse por entero en manos de otros. El amor auténtico debería fundarse en el reconocimiento recíproco de dos libertades. Cada uno de los amantes se probaría entonces como sí mismo y como el otro. Ninguno abdicaría su trascendencia. Ninguno se mutilaría. Ambos desvelarían juntos en el mundo valores y fines. Para uno y el otro, el amor sería una revelación de sí mismo por el don de sí y un enriquecimiento del universo. En su obra sobre la connaissance de soi, George Gushdorf resume muy exactamente lo que el hombre le pide al amor. El amor nos revela a nosotros mismos al hacernos salir de nosotros mismos. Nos afirmamos al contacto con lo que nos es extraño y complementario. El amor, como forma de conocimiento, descubre nuevos cielos y nuevas tierras en el mismo paisaje en que siempre hemos vivido. He ahí el gran secreto. El mundo es otro. Yo mismo soy otro. Y ya no soy el único en saberlo. Mejor todavía, alguien me lo ha enseñado. Así pues, la mujer desempeña un papel indispensable y capital en la conciencia que el hombre toma de sí mismo. De ahí proviene la importancia que reviste para el joven el aprendizaje amoroso. Ya hemos visto cómo se maravillaban Strenhal y Moroz del milagro que hace que yo sea otro. Pero Gushdorf no tiene razón al escribir. Y de manera semejante, el hombre representa para la mujer un intermediario indispensable entre ella y sí misma. Porque su situación no es hoy semejante. El hombre es revelado bajo otra figura, pero sigue siendo el mismo. Y su nuevo rostro se integra en el conjunto de su personalidad. Solo sería lo mismo para la mujer si existiese tan esencialmente como para sí. Lo cual implicaría contar con una independencia económica que se proyectase hacia fines propios y se trascendiese hacia la colectividad sin intermediarios. Entonces son posibles amores iguales, como el que describe Malrogues entre Kyo y Mai. Puede incluso suceder que la mujer represente el papel viril y dominador, como Madame de Warrens con Rousseau y Lea con Cherie. Pero, en la mayor parte de los casos, la mujer solo se conoce en tanto que otro. Su, para otro, se confunde con su mismo ser. El amor no es para ella un intermediario de sí para sí, puesto que ella no se encuentra en su existencia subjetiva. La mujer permanece engullida en esa amante que el hombre no solo ha revelado, sino creado. Su salvación depende de esa libertad despótica que la ha fundado y que en cualquier instante puede aniquilarla. Se pasa la vida temblando ante aquel que tiene su destino en sus manos, sin saberlo del todo y sin quererlo por completo. Está en peligro en otro. Testigo angustiado e impotente de su propio destino. Tirano a su pesar, a su pesar verdugo. Ese otro, a despecho de ella y de él, tiene un rostro enemigo. En vez de la unión buscada, la enamorada conoce la más amarga de las soledades. En lugar de la complicidad, la lucha y a menudo el odio. El amor en la mujer es una suprema tentativa para remontar, asumiéndola la dependencia a la cual está condenada. Pero, incluso consentida, la dependencia solo puede vivirse en medio del temor y el servilismo. Los hombres han proclamado a Porfía que el amor es para la mujer su realización suprema. Una mujer que ama como mujer se vuelve aún más mujer, dice Nietzsche. Y Balzac afirma, En el orden superior, la vida del hombre es la gloria, la de la mujer es el amor. La mujer solo es igual al hombre cuando hace de su vida una perpetua ofrenda, como la del hombre es una perpetua acción. Sin embargo, esa es una nueva y cruel mistificación, puesto que lo que ella ofrece a los hombres, a estos no les interesa en absoluto aceptarlo. El hombre no necesita la abnegación incondicional que reclama, ni el amor idólatra que halaga su vanidad. Los acoge exclusivamente con la condición de no satisfacer las exigencias que implican recíprocamente tales actitudes. Entonces, predica a la mujer que dé, y sus dones lo hartan. Ella se encuentra absolutamente perpleja ante la inutilidad de sus presentes, perpleja ante su vana existencia. El día en que la mujer le sea posible amar con su fuerza, no con su debilidad, no para huirse, sino para hallarse, no para destituirse, sino para afirmarse. Entonces el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no de mortal peligro. Mientras tanto, resume en su figura más patética la maldición que pesa sobre la mujer encerrada en el universo femenino, la mujer mutilada, incapaz de bastarse a sí misma. Las innumerables mártires del amor son un tema.